¡Aquí nadie se raja! Acaba de iniciar la movilización del día de hoy de los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se dirigen a la instalación de la mesa educativa. Va a llegar hasta la Secretaría de Gobernación. Hay que recordar que el día de hoy están ya compañeros del Magisterio Mexiquense esperando el arribo de la caravana que salió primero de Oaxaca. Hizo parada en Nochislán y está por arribar a la Ciudad de México. Primero con una recepción a la altura de Chalco, donde se les está aguardando. Y posteriormente en la tarde, la llegada de los compañeros de la caravana de Nochislán a un mes de la brutal represión sufrida en Nochislán, ordenada por el cínico de Enrique Peña Nieto, el asesino de Peña Nieto, que se quiere disculpar cínicamente de lo que ha ocurrido con la corrupción brutal durante este régimen con lo de Casablanca ayer y que ahora está enfrentando esta, que ha sido denominada la novela o la magisterial, la que debe de destruir las bases del control corporativo, charril, represivo del Estado mexicano y que debe de abrir paso, como se estaba viendo compañeros aquí, numerosos integrantes del Magisterio de la Ciudad de México, marchando codo a codo con los compañeros de contingentes representativos de los distintos estados que integran a la Coordinadora Nacional. Es fundamental no bajar la guardia el próximo sábado, el encuentro con padres de familia, el encuentro con padres de familia aquí en la sección novena, en la que le estamos invitando a las 10 de la mañana, y estar pendientes. Hoy hay una brigada universitaria, estudiantil, de distintas instancias del Valle de México, tanto los compañeros del UNAM, la UAM, el Politécnico, la UACM, distintas instituciones que conforman a estudiantes en el Valle de México. La cita es a la una de la tarde en el Metro Hidalgo, para realizar brigadas masivas de información. No hay receso, esta lucha no tiene receso, esta lucha sigue, esta lucha sigue en pie, esta lucha se mantiene, esta lucha se fortalece. Estamos entonces invitando a seguir todas las actividades que el Magisterio Nacional está realizando, particularmente las del día de hoy, acompañar de nueva cuenta la exigencia en la instalación de la mesa educativa, de que no hay ningún paso atrás, se debe de abrogar una ley que ha sido lesiva para el Magisterio, que ha criminalizado a los maestros, que les hace aparecer como los únicos y los principales responsables de la crisis educativa, cuando el responsable es el gobierno que ha desatendido esta instancia. Y pues aquí, esta es la idea de testimoniar paso a paso lo que está haciendo el Magisterio Nacional, que no le cuenten, que no le digan, aquí están los maestros de carne y hueso, los maestros que luchan sin descanso y que han encontrado aquí en la Ciudad de México un bastión que se está convirtiendo fundamental para inclinar la balanza. Igual que ha sido realizado en otros estados, como en el caso de los compañeros de Monterrey, el impresionante paro y movilización que se ha venido realizada ahí, el estallamiento de distintas protestas a lo largo y ancho de este país no deja duda. Vamos a estar realizando durante el día distintas transmisiones en vivo, tanto por Facebook, Periscope, en Twitter, en Vine, para que tengamos una cobertura amplia en las redes sociales y que el pueblo de México se entere, se informe. Es fundamental compartir lo que está sucediendo aquí. No es momento de echarse para atrás, no es momento de cruzarse de brazos. Ahora más que nunca, fundamental no cejar en la lucha. Y entonces también le estamos haciendo el llamado, el exhorto a compartirnos sus imágenes, sus videos, sus vivencias, sus comentarios sobre lo que ha sido esta lucha magisterial que no es de ahorita, que se viene sucediendo durante años, en particular lo más reciente, en contra de esta brutal, absurda, que no tiene pies ni cabeza, reforma educativa, y que en este momento significa simplemente la palestra para que Aurelio Nuño intente ser presidenciable. A él no le interesa la educación, no ha pisado un aula pública, no le interesa la situación de los maestros. Después del asesinato en Ochislán de 12 compañeros, igual intenta seguir tan flagrante, tan fresco como una lechuga. No es posible tener al frente de la máxima instancia que conduce el destino educativo de este país a un asesino. Entonces Aurelio Nuño debe salir de la SEP. Igual que Enrique Peña Nieto, un cínico que ayer reconoce lo que hizo con la Casa Blanca, parece ser una cuestión de gracia, pero eso es un delito. Y como tal debe ser juzgado, debe de abandonar la presidencia del país. Pero no debemos de confiarnos ni olvidar. Aquí lo que se sostiene, lo que hace Peña Nieto, Nuño, los distintos secretarios de Estado, es simplemente la defensa de un modelo educativo y de un modelo económico en quiebra en todo el planeta, en todo el orbe. El neoliberalismo no tiene futuro. Se escribe así como en nuestro país, en las espaldas a costa del sufrimiento de amplias mayorías de trabajadores, condenando a la miseria a millones en todo el planeta, como sucede aquí en nuestro país también, y criminalizando la protesta social, manteniendo una sistemática represión en contra de todos aquellos que protesten. Este es el signo del neoliberalismo en todo el planeta. Y aquí la lucha magisterial no va a cejar ningún receso, compañeros. La lucha sigue. Aquí están más vivos que nunca los docentes de distintas entidades y sobre todo del Distrito Federal. Tanto Mancera como Peña Nieto como Nuño han despertado a un gigante. El magisterio de la Ciudad de México no va a cruzarse de brazos. Estamos reconquistando el corazón del país. La ciudad que fue entregada por el PRD en contubernio con Peña Nieto para imponer las reformas estructurales se levanta. Está de pie nuevamente. Lo que Sedanto se forjó con la lucha de años para arrancarle al PRI esta entidad no va a caer en saco roto. ¡Educación! ¡Educación gratuita! ¡Aplausos! Entonces recordamos, están ya aguardando compañeros del Magisterio Mexiquense el arribo de la caravana Oaxaca-Nochislana un mes de los asesinatos de nuestros compañeros. Mi perdón, mi olvido. Justicia solo luchando. ¡Aplausos! 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 Bueno, los compañeros de la educación física, otro de los sectores que va a ser golpeado por la propuesta curricular que está presentando Aurelio Nuño y el puñado de tecnócratas que intentan liquidar la educación pública mexicana. Igual les ponemos en la alerta, compañeros, de la asignatura de tecnología en secundarias. Revisen la propuesta curricular. Se pretende desaparecer tecnología, se pretende asumirla en el área de ciencias, en física, en química, en biología, como si en algún lugar del mundo, en este momento, la tecnología no fuese una herramienta fundamental. La ciencia y la tecnología para poder desarrollar al país, para poder recuperar la intencionalidad de tener un país soberano, un país que pueda decidir y no alumnos que sean condenados a emplearse en la maquila, a malvender sus fuerzas, a que se les enajene la fuerza de trabajo, la inteligencia, los saberes y que queden en manos de un puñado de super explotadores. Esa es otra de las características del neoliberalismo. Solo el 1%, el 1% se queda con lo que realizamos, con el trabajo, con nuestro sudor, con nuestro dolor, con las actividades del 99% de los que conformamos este país. Y bueno, estamos aquí coberturando la movilización magisterial, ejemplar, una lucha que no tiene descanso. A un mes de los asesinatos de Nochislán, a un mes de que esto, similar a lo que ha sucedido con Ayotzinapa, se convierten en las gotas que derraman el vaso de la inconformidad, el vaso de quedarnos solamente cruzados de brazos, mascullando nuestros problemas. Es necesario unirnos, organizarnos, salir a las calles, multiplicar todas las formas de organización y de lucha. Ya escuchábamos, por ejemplo, en el ajusco, el llamado del magisterio conformar el uso de WhatsApp, de redes sociales para informar a los padres de familia, para mantenerlos al tanto. Y el próximo sábado, el encuentro de padres de familia y tutores en la sección novena. Y el jueves, una nueva marcha, pero ahora de compañeros aglutinados, en la resistencia de lo que ha sido el cobro de las tarifas eléctricas, que van a marchar codo a codo con el Magisterio Nacional. Bueno, ustedes observan, ya recorrimos lo que es una parada del metro, y no se le ve terminación a esta movilización. No estamos solos, no es solamente el problema de la reforma educativa, son las reformas estructurales también. de técnicos y profesionistas petroleros acompañándonos en su lucha. Estamos atentos a todos los avances y a todas las indicaciones que ustedes están dando para apoyarlos. Recuerden ustedes que nosotros también estamos por la derogación de la reforma energética, y estamos convencidos de que ustedes se han colocado en la punta de este país para dirigir los pasos que nos han de llevar al rescate de nuestra cultura popular, al rescate de nuestra soberanía nacional. Así es como vamos a poder parar al neocolonialismo norteamericano. No queremos que nos vengan a ayudar. Nosotros sabemos llevar adelante la industria petrolera. No necesitamos transnacionales. Como maestros tampoco. Nuestros maestros nacionales están ampliamente capacitados para llevar a cabo la educación que requieren los niños de México. Vamos adelante compañeros. Ni un paso atrás. Pues esto nos recuerda que no es una lucha en solitario. Esa es la lucha en contra de la reforma educativa. Tiene conectividad completa con las demás reformas estructurales. No aceptaremos algo menor que no sea la abrogación de esta mal llamada reforma educativa. Es fundamental. Este es un paso trascendental. Es una situación estratégica. Si el magisterio nacional es derrotado, no hay forma de sobreponernos al resto de las reformas estructurales. El magisterio requiere todo el apoyo, todo el acompañamiento. Porque la cuestión de educación no es menor, es el futuro de este país. ¿En dónde puede caber la idea de que las escuelas deben de seguir siendo sufragadas por los padres de familia? Porque esto no es nuevo. Las cuotas que se pagan en las escuelas han servido durante años y años para que puedan mal subsistir. Pero esto ha implicado una evasión de la responsabilidad del Estado mexicano que debe estar asumida plenamente en ningún país del mundo. En ningún país del mundo que pretenda instalarse en la palestra global del desarrollo se puede menospreciar a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al apoyo de la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Ningún menosprecio. La única forma de instalar...